9 de la mañana con 5 minutos, estamos en tu mundo, en tu... 9 de la mañana con 5 minutos Charito 5 minutos, gracias por la carrilla, chido los cuates hoy eh, gracias, felicidades Se vale, se vale todo aquí, porque somos amigos y somos compañeros, no, bueno, aquí la carrilla está todos los días eh 5 de la mañana, no, 5 de la mañana no, 9 de la mañana, yo no sé ni en qué hora estoy, fíjense, cómo ves Pero ahí se vale, no, estamos entre amigos, entre cuates, quiero agradecer al Charito Espinosa en la producción El día de hoy a Toño en los controles, César en video, y hoy Charito también estará contestando las llamadas telefónicas En esta voz tu amiga Mónica Ramírez, y hoy para celebrar el Día del Amor y la Amistad Bueno, pues qué padre que esté con nosotros César y Chalita, porque vamos a hablar muchas cosas que tienen que ver con el amor Que tienen que ver con la amistad, qué hacer un día como hoy, cómo pasarla bien Y entre amigas vamos a platicarlo, porque me gustaría que también las amigas que nos están escuchando se comuniquen el día de hoy Porque va a haber premios Hay un premio, por supuesto, hay dos premios, me encantas Ok, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, y 0, 1, 800, 727, 54, 20 Hablando de estos tiempos, es muy importante saber cómo recibir a tus invitados y cómo poner adecuadamente una mesa ¿Lo quieres? Ceci te lo trae para ti en este obsequio que te da el día de hoy por el Día del Amor y la Amistad Ceci, felicidades, muy buen día, que Dios te bendiga siempre Gracias Moniquín, es un placer estar en este programa, me encanta estar contigo, me animas a escuchar tu linda voz Gracias Lo cariñosa que eres con el auditorio y con quienes te escuchamos y compartimos estos micrófonos al lado Igual a todo el auditorio Y aguantamos carrilla y todo Sí, bueno ¿Y qué le vamos a hacer? Mira al Toñito ahí, míralo No, es tremendo, es tremendo, así como lo ven de serio No me has puesto música, Toñito ¿Eh? ¿Cómo no? Míralo, mira, ahorita les voy a bailar A ver, a ver, Toñito, When a Man Loves a Woman ¿No? Es que hoy está When a Man Loves a Woman ¿A poco no te imaginas cantando ahí con Michael Bolton? O sea, algo así como No, no, no O sea, a su lado, ¿no? ¡Iu! ¡Qué padre, qué padre! Es un placer estar aquí, me siento alegre a todo el auditorio Un placer Igual Y le compartí a Moni, que hoy por la mañana, cuando estaba haciendo mi meditación Y la hice sobre una lectura de José Luis Martín Descalzo, que se llama Notas sobre la Amistad Estaba analizando, estaba meditando algunas frases importantes de gente brillante De gente inteligente, que a lo largo de la historia nos han aportado muchas cosas Y si tú me permites, me gustaría compartirlo con el auditorio Porque es una fecha muy especial, es un mes muy especial, donde tenemos que hacer una valoración O sea, tenemos que valorar y darle la importancia de vida que tiene a la amistad A un buen amigo, a una buena amiga Dice, el mundo que vivimos, en que vivimos, está menesteroso de amistad Hemos avanzado tanto en tantas cosas Vivimos tan deprisa y tan ocupados Que al fin nos olvidamos de lo más importante El ruido y la velocidad se están comiendo el diálogo entre los humanos Y cada vez, Moni, tenemos más conocidos y menos amigos El viejo cisne negro, como llamaba Kant a la amistad Se está volviendo, no ya algo difícil, sino simplemente milagroso Y sin embargo, nada ha enriquecido tanto a la historia de los seres humanos Como sus amistades Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros del mundo Para Horacio, un amigo era la mitad de su alma Y San Agustín no vacilaba en afirmar que lo único Que nos puede consolar en esta sociedad humana tan llena de trabajos y errores Es la fe no fingida y el amor que se profesan unos a otros Los verdaderos amigos Ortega y Gasset, que por cierto cumple 85 años este año Escribía que una amistad delicadamente cincelada, cuidada Como se cuida una obra de arte, es la cima del universo Y el propio Cristo, no usó como supremo piropo y expresión de su cariño a sus apóstoles El que eran sus amigos Porque todo lo que he oído, a mi Padre os lo he dado a conocer Pero al mismo tiempo la amistad, además de ser importante y maravillosa Mónica, es algo difícil, raro y delicado Difícil porque una amistad no es como una moneda que se encuentra por la calle Y la amistad hay que buscarla tan apasionadamente como un tesoro Rara porque no abunda Se pueden tener muchos compañeros, camaradas, conocidos Pero nunca pueden ser muchos amigos Y la amistad es delicada porque precisa de determinados ambientes para nacer Especiales cuidados para ser cultivada Minuciosas atenciones para que crezca y nunca se degrade Por eso habremos de empezar a decir que un hombre O una persona con ganas de ser enteramente hombre Tiene que colocar, tenemos que colocar a la amistad En uno de los primeros lugares en nuestra escala de valores Y que contra lo que suele decirse el mejor modo de ganar nuestro tiempo Es perdiéndolo con los amigos Esos hermanos que hemos podido elegir a nuestro gusto Ay que hermoso ¿Te gustó la meditación? Precioso, precioso ¿Verdad? Sí, sí, sí Venga, venga Viste Ay no, yo por esto tengo que venir aquí ¿Viste? Sí, pues ¿Viste que atentos estaban los chicos? Y yo te aseguro que mis amigas Radio Escuchas también están así Claro ¿Verdad? Qué bonita ¿Les gustó la reflexión? Eso nos gusta Un programa positivo Un programa para compartir De tomar conciencia Uno de los regalos que te da la vida Y también lo comparto a las amigas Radio Escuchas Es la elección de las amistades Que los volvemos fraternales Que son los hermanos elegidos Absolutamente Que son realmente gente en quien confías Y con quien estás también Y cuando esto se vuelve recíproco Es el mejor regalo que puedas tener De verdad Aparte obviamente del amor de tus padres Y del amor de Dios Así es De tus hermanos obviamente, ¿no? Pero hay que decirlo abiertamente Hay veces Hay veces Sí Y lo digo Porque a veces sucede Que los amigos suelen ser más hermanos Que los mismos hermanos Y hay gente En la que tienes más confianza a veces Que en tu misma familia No generalizo Hablo por situaciones No quiere decir que no les ames Nos quiere decir que no les ames Pero habrá sus roces quizá Habrá sus decisiones Habrá formas de ser tan diferentes Que a veces la fraternidad El acompañamiento El amor De un hermano A veces lo encuentras más en un amigo Que en tu mismo hermano Así es, Mami Quiero ser muy clara Y hermanos del alma Bravo Es la verdad Y yo te quiero decir algo Hay un libro precioso Que se llama Ay, cómo nos aplauden Qué lindo Qué lindo Véngase aquí, por favor Véngase aquí Aquí a cabina Estamos inspirados Aquí echamos chorcha Sí, sí Fíjate Muy poco respeto A veces entre nosotros Y no quiere decir que no les ames ¿Eh, Moni? O sabes qué Por extrema confianza Te dicen como quieren Y lo que quieren Y tampoco es válido O abusan Debe de existir también el respeto Dentro de casa Y la aceptación Que me dices, Moni Claro De eso vamos a hablar Regresando Le prestamos con más Nueve de la mañana Con veinte minutos Qué placer estar contigo Y qué placer celebrar la amistad Y con las amigas radioescuchas Por su compañía Por querer esta estación Por acompañarnos cada día Quiero decirles Que de verdad Me siento muy agradecida Con Dios y con la vida De continuar en un programa Que me gusta Que me llena Que me encanta Al saber que tú estás ahí En un lugar En tu casa Ayer comí con Con mi amiga Y mi comadre Berta Quien conocí por la radio Me fui a comer a su casa Y me dice Moni, aquí está mi radio en cocina Es la hora que yo Ya di desayunar Ya llevé a mis hijos a la escuela Es la hora que estoy recogiendo la cocina Y me pongo a escucharte Vi dónde me escucha Y eso me fascinó ¿Dónde está tu radio en casa? ¿En dónde nos escuchas? ¿En dónde me haces estar contigo? Para vivir esta amistad cada día Hoy agradezco a Dios en la vida Tu compañía Quiero agradecer a Aidee Dice Moni, feliz día Te envío un fuerte abrazo Saludos a la señora Ceci Me encanta que la invites Felicítame también a todos en cabina Un abrazo Bueno pues de Aidee Qué linda Aidee Para César Para ti Para Charito Para Toño Y para ti Aidee Sabes que te queremos Sabes que eres constante Con nosotros en las redes de comunicación Y cómo agradecer tu amistad Qué hermosa eres De verdad Y gracias por tus consejos Plática, charla, broma Por todo eso que nos brindas también Y por cada una de esas llamadas Que recibimos día con día Donde nos mandan un abrazo Un apapacho, un consuelo, una esperanza Por las amigas que incluso Por alguna situación Se han tenido que mover a otra ciudad Pero saben que por internet Nos siguen escuchando Y siguen en esa amistad Por quienes ahora nos escuchan Desde el cielo Como la señora Lupita Amiga y mamita de mi compañera Liz Solano Quien se nos fue este año El 8 de enero Y que sé que ahora desde el cielo Nos escucha Porque era una fiel radioescucha De todos los días En Radio Mujer En Mundo Mujer Mi amistad Hasta el cielo para usted Y mi respeto Señora Lupita Que sabe que ahí estuve Por la amistad que nos dio Hasta el último momento de su vida Me permití estar con usted Porque de verdad Agradezco esas amistades eternas Que ahora se viven espiritualmente A mis compañeros de trabajo Muchas gracias Por todo lo que aprendo Por todo lo que me enseñan Por todo lo que me permiten ser Y compartir también Y por dejarme expresar Ceci por tu amistad Y tu compañía Muchas gracias De verdad Por todo lo que aprendemos De ti cada día No Moni Gracias De verdad Tú todos los días Todos los días Nos alimentas Nos enriqueces A Charo también Y a ti Por esos invitados Maravillosos Que verdaderamente Es como si fuéramos A la universidad A la clase Cada uno te aporta Te enriquece Con su sabiduría Con sus conocimientos Con esa apertura Que tienen para compartir Porque hay gente Que no quiere compartir Y hay gente Que de verdad Sientes como desde la radio Te comparte Si pudiera Se iría hasta tu casa Para ayudarte En eso En eso que estés Batallando Con algún avatar Que en este momento Te esté presentando De verdad Quisiéramos hasta Abrazarte Y decirte lo mucho Que te queremos Gracias Monique Porque yo tampoco sería Lo que soy ahora Si no es por ustedes Por Radio Mujer Por este auditorio maravilloso Gracias Monique Gracias a ti Y fíjate Monique Que me gustaría Que le preguntáramos Al auditorio Si tú me lo permites Y que nos contesten ¿Qué entienden Por amistad? Ajá ¿Qué te parece? ¿Qué entienden ellos Por amistad? Ellas Porque Fíjate Monique Que muchas gente La confunden Con la simple simpatía O el compañerismo O la camadería Camaradería Perdón Pero hay otro extremo Muy delicado Monique Que tenemos que cuidar Porque otra gente Confunde la amistad Con el enamoramiento O con el erotismo Y la amistad Está en medio Como una de las más Altas especies Del amor ¿Sí? O sea Es importante Que no haya Confusiones en esto Porque la amistad Consiste también En querer y procurar El bien del amigo Por el amigo mismo La amistad Si la concebimos Desde donde debe de ser Es una comunicación Amorosa Monique Entre dos personas En la cual Para el bien mutuo De estas O de ambas Se realiza Y perfecciona La naturaleza Humana Porque la amistad Es la confianza Del corazón Que conduce A buscar la compañía De otra persona Elegida Por nosotros Pero lo más importante La que decía San Agustín La renuncia La amistad Es la renuncia A dos egoísmos Y la suma De dos generosidades Y un doble Y la amistad También supone Un doble respeto A la libertad De cada persona Monique O ese egoísmo Yo les digo Que es como Cuando hablo De la cortesía En los programas Que hemos tenido La oportunidad De compartirlo De la cortesía Igual Porque es Hacer a un lado El egoísmo Para darte al otro Con toda esa generosidad Básicamente Monique Porque algo Que nos cuesta Mucho trabajo A los seres humanos Es hacer a un lado Nuestro egoísmo Y nuestro propio placer O autocomplacencia Para darnos A los demás Si tú no te das A los demás Si no hay esa entrega Difícilmente Tendrás un buen amigo Y un buen amigo También Te dejará ser libre Respetará lo que eres Te aceptará como eres Y también Hará a un lado Su egoísmo Para darte Para darse Y darte lo mejor Que tiene No sé tú ¿Qué opinas? Cuando lo necesitas Y uno dice Guau Qué sorpresa Qué bonito Me siento rodeada No me lo esperaba Efectivamente Y ahí están ¿Cuánto necesitaba De esto? ¿Sí? Sí Para una palabra Para un abrazo Para una compañía Tan solo para escucharte Sin juzgarte Y sin darte soluciones Porque a veces Las soluciones A veces las tenemos Simplemente es Escucharte ¿No? Y si tú le preguntas Moni En estos más de 20 años Que tengo trabajando Y les pregunto A mis alumnas A mis Alumnos Les digo Para ti ¿Qué es lo que más valoras De un amigo O de una amiga? O de un tío Porque un tío O un primo Puede ser también Un gran amigo O una hermana Me dice Lo que más valoro Es que me escucha Que me comprende Porque la palabra Más poderosa De la amistad Es la comprensión El no emitir juicios El no juzgar El no calificar El no estigmatizar El respetar Ese respeto El respeto Aceptación Y tolerancia Tres palabras claves De la amistad Y la verdadera amistad Puede perdonar Todo Sin embargo También hay amistades Y lo voy a decir También un día como hoy Sí Que también Vamos La confianza Se tiene hasta que se pierde ¿No? Así es También hay personas En amistades Que nos han Vamos Traicionado Dado la espalda Sí Y han hablado mal de nosotros Sí Pero Y que no te lo imaginas Y nunca lo esperaste De ellos Y nunca lo esperaste Esa es otra parte De la amistad Que un día como hoy También podemos hablar de eso Porque Existe eso Y tú tomas la decisión Porque mira Yo hace muchos años Decidí que Dije Tal persona va a ser mi amiga Esa persona un día No estaba de humor Me contestó muy mal Indebidamente Etcétera Yo no se lo tomé en cuenta O sea Dije no Es un Es un momento malo Pero mi amistad Está por encima de eso De sus Desplantes O de sus Arranques de histeria O muchas veces Como decimos La comprensión No sabemos Que hay detrás De esa persona Que reaccionó De tal o cual forma Y me parece Me canse No lo sé Por el momento He decidido Que voy a estar Por encima De tus fallas O debilidades Pero yo lo decidí Y tienes que estar En otro nivel Pero fíjate lo que dije No sé si algún día Me canse Pero de todas maneras Yo el día que decidí Aceptarte como mi amiga Yo Y creo que tú también Me voy a equivocar Puedo fallar Algún día no estaré de humor Algún día No sé Estaré muy susceptible Y creo Que espero de ti lo mismo La comprensión Y que sepas En ese momento Estar por encima De 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 esa Reacción ¿No? Esa es otra cosa Moni También de la que hablamos Sí, sí ¿No? Porque un día decides ¿Sabes qué? Un día decides No voy a volver a ser amiga de ella Y se acabó Sí ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte Y regresamos con esto Todavía más profundo El día de hoy Que nos digan que es la amistad Claro que sí 9 de la mañana Con 35 minutos Estamos en tu mundo En tu mundo mujer Gracias por tu compañía Oigan chicas Pues que creen La Universidad Enrique Díaz de León Tiene una excelente promoción Para ti Ya que de forma especial Te ofrece Una mensualidad gratuita En tu primer semestre En cualquier carrera En cualquier turno Equivalente a $1,000 Equivalente a $1,200 Una vez más el número 18-09-6318 Terminaciones hasta el 21 Para esta excelente promoción Continuamos contigo En tu mundo En tu mundo mujer Oye Claudia Que hermosa Por tus palabras Claro que nos gusta Papacharte Chiquearte Agradecer tu compañía De todos los días Y dice Nos comenta Que ya pensaba Que como Radio Escucha No se le iba a felicitar Por supuesto Que hay una amistad De esta forma A través de la radio Hay una compañía Y es una alegría El estar con ustedes Cada día Gracias por estas palabras Gracias por un abrazo Para mi alma También con este programa Nos comenta Claudia Que hermosa Claudia querida Gracias Por esa percepción Antes de entrar al programa Estaba pidiendo Por Moni Por mí Por todos los que estamos Trabajando aquí Para que el Espíritu Santo Nos iluminara Y después me quedé pensando Señor Ilumina también A todo ese auditorio Que nos escucha Para que podamos ser Un canal de tu gracia Y de su misericordia Si algo Si algo De lo que compartimos En este programa Te llenó Te ayudó Te hizo mejor Ya lo hicimos Y tú me dirás Una cosa Ceci ¿Qué haríamos Aquí Sin los radioescuchas Sin que nadie Nos oyera No podríamos estar aquí No tendría sentido esto Nuestros regalos son ellos No, no, no Es el tesoro más grande Que tenemos En la radio Para mí hoy Mi regalo Son ellos también Ese es tu regalo Ese es tu regalo Y el mío también Ese es mi regalo Y mi regalo también es Gracias a ti Gracias Charo Por invitarme Que hermosa Este es mi regalo Del día del amor Y la amistad Y de eso vamos a hablar Los regalos de la amistad Vamos con eso ¿Qué significan los regalos? ¿Cómo es que se dan? Porque los regalos Llevan un mensaje Muy importante A quien lo das Y también A quien lo recibe De quien lo da A quien lo recibe De manera que quienes Hacemos un obsequio Debemos tener muy claro Cuál es el mensaje Que queremos enviar Puede ser simplemente Una atención Que le tengas A una persona Que ha sido amable Cálida Que te ha Que te ha hecho Algún favor En ocasiones En ocasiones El regalo Es el reconocimiento También Algún servicio Recibido Alguien Que nos hizo Algún favor También Que nos ayudó A agilizar Un trámite Que nos hizo Más fácil Y más accesible Algún problema De cómo Darle solución A un contratiempo O problema Y en la mayoría De los casos Especialmente En estas fechas Moni Son solo Una demostración De afecto O bien Parte de la conquista Y seducción A otra persona Se me hace que Esta fecha Es muy Muy de estas Por ejemplo Estaba leyendo Y escuchando El otro día Geraldina De Maqués Que por ejemplo Es la fecha Que más se venden Anillos de compromiso Ayer los visité Déjame decirte Ya te vi No te soporté Trae un anillo Que miren Me hace así Cada vez que me mueven La manita Mis ojos Revolotean Está bellísimo Y ese es un gran regalo Y sabes que Quiero aprovechar Para agradecer A Expocentro Collier World Trade Center Que está a media cuadra Ay que no dejen de ir De la expo Está padrísimo Está súper seguro Y donde entras Nadie te ve No tiene cafetería Tiene la guardería Y está barato Porque yo iba a dar conferencias ¿Te acuerdas? Te dan el precio más bajo Porque en cualquier lugar Ahí te dan precio costo Está vigilado Tienes estacionamiento Todo Nadie sabe que compraste Etcétera Es segurísimo Hay privacidad Ay no que lugar Y eso me gusta Y hay una multiplicidad De opciones Totalmente Y hay todo para todo Así es ¿Qué trato te dan? Y algunas personas dicen Ay ha de ser más caro No 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 es así No es así Es más cómodo incluso Puedes encontrar esa misma joya En una departamental Y te va a costar Pues todavía No sé Un 20 30% más caro Más Es un lugar maravilloso Para venir a hacer compras De verdad Por el trato Por la seguridad Por el precio Sobre todo Así que Un saludo a Geraldina Y a toda Y a todo el centro Y estacionamiento gratuito Y además Siempre tienen conferencias Gratis Traen a grandes expositores Que te hablan Está bien Sobre cursos Sobre Sobre muchos temas Que siempre nos aportan Como en este programa Y que nos ayudan a crecer No sí sí La verdad es que yo ayer fui Y fui con una amiga radioescucha También Y la pasamos increíble No quieres salir de ahí Quisieras traer más dinero La verdad está padrísimo Lo máximo No es lo máximo Exactamente Y nada que ver Con los tumultos Y con la inseguridad Que a veces existen los lugares Que es muy concurrido Y que todo el mundo ve Que lo que estás comprando De un lado a lado A lado a lado Y que te ven salir De la joyería a la calle Eso es terrible No y estoy en un evento De amor consentido Cosa que agradezco muchísimo Y les mando un saludazo Oye por cierto Ceci Bueno estamos hablando De los regalos incluso Darles ideas Los anillos es un buen compromiso El día de hoy Hoy de Arlo Está padrísimo Vamos a hablar ¿Por qué? Porque vamos a ver Los diferentes regalos Los simbólicos Los perdurables Los efímeros Etcétera ¿Cómo es que se manejan Este tipo de regalos? Y son sugerencias Para quienes Quienes están Todavía no han decidido Qué comprar Les podemos dar ideas importantes Y por otro lado Saber que para elegir un regalo Debemos de tomar En cuenta Ciertas consideraciones Una de ellas Primera Balancear el regalo Con la importancia De la ocasión ¿Sí? O sea Si vas ¿Qué tan importante Es Esa persona para ti? Etcétera Entonces Porque muchas veces Moni Si no damos el regalo Correcto En lugar de quedar bien Se puede quedar mal Si el regalo Está equivocado Ya sea porque no era No expresa la intención De quien lo hace O porque no tiene nada Que ver con quien lo recibe Moni O sea Te diste cuenta Es como si alguien te regalara Lo que dices ¿Y para qué me regaló esto? O sea Tú dices Sabe que nunca me lo voy a poner O me lo dio Porque se lo regalaron Y es un roperazo Uno siente perfectamente eso O sea No pensó en mí Ajá Entonces seleccionar Un regalo Para una persona Ay no Ya mejor nos reímos Sí Ahora Sí, sí, sí A veces pasa A veces A veces En la viña del señor Y generalmente en familia Es más raro que una amiga lo haga Ajá Pero Moni Seleccionar un regalo Para una persona A la que se conoce poco Siempre será un dolor de cabeza Y más Si la persona es rica Poderosa Y tiene todo El problema es que Es casi insoluble Porque suelen poseer todo Tienen todo Te estás de acuerdo Y dices Que le regalo Tiene todo Bueno pues date a la tarea De preguntarle a las personas Que están a su alrededor Que le encanta Y a veces algo pequeño Puede ser maravilloso Yo Me gustaría sugerirles Algunos regalos Porque Al elegir este obsequio Este regalo Que vamos a dar Tenemos que tomar en cuenta La personalidad De quien Primeramente De quien ha de recibirlo Y segundo Moni La razón Y el motivo Por lo que lo vamos a hacer Claro Tenemos los regalos efímeros Los regalos efímeros Siempre son temporales Pero siempre son apropiados Moni Sin embargo Al poco tiempo De hacerlos Desaparecen Junto con la circunstancia Que lo pudieron motivar Pero de todas maneras ¿Cuál sería un regalo efímero? Unos chocolates A mí me encantan Los chocolates A mí también La verdad Me encantan Y los de caramel Y yo digo De esa marca Así como meditaliana Esa, esa Qué bárbaro Bueno Comerme a media tarde Uno de esos Puede ser así como El regalo del día No sé para ti O de esas canastitas De esta chocolatería Que tenemos Desde que éramos niñas Claro Está ahí por López Mateos Uy, hay varias Exacto Pero como que ya tenemos Nuestros chocolates favoritos ¿Verdad? Entonces unos chocolates Unos bombones Un pastel Una gelatina Unos cupcakes Ahorita están tan de moda Ayer me regalaron Una alumna Me regaló un platito Con tres cupcakes de plata Estaban espectaculares Otra te regala brownies Ya ves Unas galletitas de nuez Estos de galletitas de nuez Que son Claro Que les das la mordida Y se te quedan pegadas De tan ricas Que no las puedes Este Quitar Flores también Las flores son un regalo Efímero Pero son bellísimos O ¿Sabes qué? A mí me gusta Este Las flores En Irlas o comprar Un invernadero Y regalarlas Para que luego Las plantas No las tengan ahí En una maceta Una planta Ajá Una planta Alguien me regaló Una planta Se me hace hermoso Fíjate Alguien me regaló El 22 de noviembre Fíjate la fecha Una plantita Que no ha parado De florear Y florear Y florear Yo dije Me la regalaron Con mucho amor Nunca me había sucedido algo Y que tú la cuidas también Seguro Le pongo su agüita Y me encanta ver Que tiene flores Es como una relación Se cuida mutuamente Ahí está Todo requiere de algo Regresamos con más Así es 9 de la mañana Con 49 minutos Estamos en tu mundo En tu mundo mujer Agradecemos toda su compañía Oye Aida Dice Tenía que contactarme Este día Porque las considero Parte de mi vida Gracias por su amistad Así es Aida Que hermosa Dice La amistad para mi Es estar cuando alguien Te necesita Estar siempre ahí Para escuchar Y tratar de comprender Si opinar Sin opinar Ni querer corregir Simplemente acompañar Cuando necesitan De tu compañía Ustedes son mis amigas De la mañana Me acompañan Con mi cafecito Muchas gracias Oye que hermosa Dice Que nos vemos muy guapas Que nos vemos muy lindas Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Dicen que la belleza Está en los ojos De quien lo mira alguno Ahí está Seguramente tú debes De tener unos ojos Muy lindos Y sobre todo No has perdido La capacidad de ver Lo bueno Y lo bonito en los demás Te felicito De verdad Hay gente que le cuesta Mucho trabajo Ver lo bonito Y lo bueno en los demás Oye dice Consuelo De Toluquilla Que hermosa Saludos a Toluquilla Y a ti Consuelo Que me digas Hasta Toluquilla Un abrazo cariñoso Donde menos te imaginas Ahí estamos En lugares hermosos Wow Molly dice Soy una radioescucha De más de 17 años Bueno Ah Oyeron eso Son 17 años La edad de mi hijo Dice Yo recomiendo siempre La estación en Toluquilla Wow Que linda Consuelo Que hermosa María de Jesús Castro María de Jesús María de Jesús Preciosa Querida Que gusto Oye Y esas bolsitas Que ya todos las conocemos Ella es una artista Y ahorita hizo unas bolsas Del amor y la amistad Que bueno Todo el mundo Estamos regalando Con sus bolsitas Felicidades María de Jesús Y gracias Por ese talento Que Dios Nuestro Señor Te dio en tus manitas Síguelo haciendo Porque de verdad Nos encanta Nos encanta Deja de compartirle María de Jesús Que sé si nos trajo Unas galletitas Y está envuelto En la bolsita De las que tú Haces María de Jesús Ay Da su teléfono Para que les pidan Bolsitas Para los regalos Ajá No, no lo dio Que nos lo mande Que nos lo mande Luego Claudia Gracias por este programa Hoy creí que nadie Me iba a felicitar Ya lo comentamos Bravo Claudia Ana Solís Qué hermosas De verdad La amistad Es un romance En medio del mundo real Que está lleno de tempestad Fíjate qué hermoso Qué bárbara Qué precioso Es un romance En medio de una tempestad Ay, no más Lo voy a repetir No, no Eso está como poema De verdad Es un poema Lo voy a repetir Por favor Dice La amistad es un romance En medio del mundo De un mundo real Que está lleno de tempestad Qué hermoso Cuando uno está súper enamorado Te lo juro Que rueda el mundo Que rueda el mundo Pero tu momento de amor Bueno Ese beso Ese saludo Ese apapacho Se olvida todo El saber Que vas a ver A la persona que amas Se olvida todo El que está por llegar Y me estoy arreglando Porque me está conquistando Y me está ¿No? O irte a ver una amiga Y tomarte un café Con ella y platicar Eso también No hombre Es padrísimo Es como es lo que dice Es ese regalo En medio del mundo Es ese enamoramiento Sí, no Es increíble La amistad entre amigas Amigos El charlar El platicar El otro día Una amiga Traía unas situaciones Le dije ¿Sabes qué? Yo iba llegando casi a la casa de ustedes Pero le escuché el teléfono Le dije ¿Quieres que vaya por ti ahorita? Y platicamos Gaby Sí Ok Me fui a su casa Nos fuimos a platicar un cafecito Y mucha gente hubiera dicho Perdiste tu tiempo No, no, no Pero como les decía No perdimos nada Saludos a Gaby Guevara Mi amiga Dice Moni Cervantes Felicitar a todos Es un gran equipo Muchas gracias Qué hermosa Felicidades por este día tan especial Catalina Sandoval Son muchas las llamadas Gracias Qué bárbara Qué bárbaros Vicky Saludos para todos Gracias Vicky Ay no Vicky 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 Olvera Saludos para todo el equipo de Radio Mujer Vicky nos ha compartido Sí Cuando cumplió cierta edad Mucho mayor que 15 años Ella celebró sus 15 años No, no Como quinceañera Como quinceañera Vestido y todo Y chambelán Y qué tal estuvo Y se vistió de quinceañera Y cómo se veía Guapísima y con chambelanes Preciosa No, no Dijo, nunca tuve 15 años Hoy lo quiero celebrar Esos sueños Eso es todo Bien Excelente Hablando de las fiestas divertidas Y de las fiestas que quieres hacer Y con sus amigas y amigos más queridos No, precioso Y su familia es hermosa también Un saludo para todos Felicidad Y de feliz día también Gracias Cristi González Soy tu admiradora Ceci te comenta Cristi Gracias Cristi querida Gracias Y merecido Gracias Muy merecido para Híjoles Qué bárbaro Nuestras amigas Y aquí Ceci también Compartiendo Qué maravilla de programa Gracias por todos sus saludos De verdad Ya te dieron el anillo de compromiso Ya te lo dieron Pues qué crees Se acerca la fecha Porque es el momento De correr por tu vestido Donde en la quinta carrera De novias Este 16 de febrero En el Salón Terraza El Encanto Podrás encontrar diseños Únicos e importados Con grandes descuentos Organiza a tus amigas Para que te hagan una porra La mejor Será premiada Con mil pesos Y por si fuera poco Si tienes la suerte De que tu nombre Sea el elegido En la tómbola Serás la primera En correr Y elegir Tu vestido Completamente gratis Llama a cabina En este momento Al 31 22 11 90 36 47 18 83 Y deja tus datos Para que tengas la posibilidad De ser la afortunada novia Con vestido exclusivo De diseñador Y sin costo alguno ¡Wow! Además, habrá expositores Con cientos de artículos Para este día tan especial Desde las 10 de la mañana Te invitamos Apúntate en este momento Ay, yo puedo ir O como decimos Quiero volverme a casar Denuncia a tu amiga Que se va a casar Claro Y háznoslo saber E invítala Y prepárala Una porra sorpresa Exacto Estará increíble, ¿no? Sí, claro Porque quizás a ella No se le ha ocurrido Muchas casaderas Sí O sea, sé que Si hay galanes Que quieren casarse Si hay galanes Que te conquistan Si hay galanes Que les gusta amar, ¿no? Absolutamente En la amistad En el amor El caballero es importante Saber elegir una pareja Es muy importante Sí No solamente Es la decisión más importante De tu vida O por no quedarte sola Me caso Porque ya estoy grande Me caso Aunque no lo ame O ya me divorciaré Aguas, chicas Porque también nos encontramos Con esas situaciones Sí No pasa nada No pasa nada Yo me casé A los casi a los 32 años Y no importa la edad Y dije Y si no encuentro El hombre que yo quiero No me voy a casar Exactamente Ni tampoco voy a tener hijos Si no tengo un esposo O un buen papá Porque yo tuve un gran papá Por eso para mí O sea, digo Para mí no era No estaba en mis planes Decir, ay, aunque sea Tengo un hijo, ¿no? No Entonces Yo sí creo que es la decisión Más importante de tu vida Piénsalo bien Analízalo No nada más por casarte Porque sientes que se te está yendo No se está yendo nada O porque crees que entonces Si no es él Ya nadie más Tampoco es así Claro que no pasa nada Tú termina No importa Tú termina Sigues buscando Sigues conociendo Siempre Sigues dándote la libertad De estar No importa el año Créanme O sea Señoras Por eso luego hay problemas O eso de insistir a la hija Ya cásate Ya cásate Porque te vas a quedar Y es una presión a veces hasta de mamá Perdón que lo diga Pero también me encuentro con esas situaciones Pero así vives Cuando te casas Cuando tienes el hijo Cuando tienes el otro Y cuando esto Y esto No, no se dejen llevar por eso No Dedíquense a seguir A seguirse superando A seguir creciendo Porque entre más te enriquezcas tú Entre más virtudes Cualidades Talentos Puedas desarrollar Mucho más valiosa serás Frente Para frente al otro Frente a esa pareja Y esa persona Te va a acabar eligiendo a ti Porque nadie tiene Esos valores Que tú has sido desarrollado Y has venido trabajando Por tanto tiempo Así es Y bueno Nos queda poco tiempo Yo quiero agradecer A las llamadas De todas las amigas Que están participando El día de hoy Porque con Cesty Se van a llevar esta clase Es una clase Sí Para aprender Dos Vamos a regalar dos Dos personas que van a ganar Moni Y por último Nada más decirles Que también a las chicas Andan medias complicadas En cuanto a regalarle A los jóvenes Yo les sugeriría Como siempre Una planta Lociones Jabones Algún libro de arte O un buen libro De lectura Una bonita billetera Hay llaveros Hay discos Hay CDs Hay videos Hay Mira Al otro Alguien me dijo Que le habían regalado Una suscripción Para estas revistas Que leemos Sí Una suscripción anual Ay que padre No se te hace padrísimo Buenísima Dependiendo Puede ser desde una revista Ya de serie Hasta estas revistas Que nos encantan De modas En fin Una bufanda O una mascada Es un buen regalo También Una linda pulsera Un encendedor de mesa También Y como decíamos Si queremos un regalo Perdurable O sea para toda la vida Puede ser un reloj Una joya Y que mejor que ir Al centro joyero Y alguna Por ejemplo Una letra Con tu nombre Y es personalizado Entonces Yo lo que Que ahí las tienen Exacto Ahí las tienen Te puedes comprar La seda De varios colores O sea Tu amarra En el cuello Y lo puedes comprar De varios colores Y comprar Que le regalarle A alguien Su inicial Con su nombre Bueno Ese regalo A mi me fascinaría Se ve padrísimo Porque nada más Cambias de ajuar Y cambias Y sigues usando La misma letra Que se ve preciosa Y ya no más cambias El amarra Ceci tu teléfono Que se comuniquen A la escuela de gran clase De Ceci Chalita Al 3641 8575 O ingresen a mi página www.cecichalita.com Porque tengo muchísimas Muchísimos descuentos Y promociones Para inicios de cursos De este año Por favor Vamos a dar ¿Qué te parece? Aquí Y aquí Perfecto Léelos tú A ver Aquí está Moniquín Quien gana es Ana Solís Qué hermosa Bravo Ana Y Cristina González Bravo Qué tal Muchas felicidades Comuníquense a la escuela De gran clase Al 3641 92 37 Para que por favor Con Marianita Dejen su nombre Su teléfono Y sus datos Y nos estaremos comunicando Gracias Aida desde hace 19 años Nos escucha Gracias Gracias Aida Gracias equipo Bye bye Soy Moni Chao 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 Chao